El pasado domingo 3 de julio se llevaron a cabo los partidos de preparación en los campos del regional donde equipos de la zona del Cupaticcio como Real Uruapan y Selectivo Uruapan celebrarían una serie de juegos ante equipos de Apatzingán en distintas categorías. Grupo Arfi, todo para tu sistema de riego, presenta Como siempre, es importante la participación y asistencia de los padres de familia que vienen a apoyar a los integrantes de cada escuadra. Se llevaba a cabo la ceremonia de recepción de bienvenida al equipo y porra de visita para hacer más amena la convivencia y que sea el fútbol el que una más a estos equipos. Los primeros en hacer los honores en el campo de juego serían los chicos de Real Uruapan que se enfrentaban a Apatzingán de la categoría 2014-2015 donde veríamos un juego apretado con grandes oportunidades por parte de ambos equipos pero la diferencia la harían primero los de casa con este tiro libre donde la pelota se quedaba en el área los de la visita buscaban sacarla pero vendría el remate que abría el marcador 1-0. Los de Tierra Caliente buscaban en diversas ocasiones pero no lograban definir después, nuevamente los del Cupatizio con este balón adelantado cerraban el marcador quedándose dos goles a cero. Más tarde, era turno del selectivo Uruapan contra los de Tierra Caliente de la categoría 2013 donde ambos equipos buscaron de hacerse de las redes de su rival teniendo en su haber diversas oportunidades para marcar al final no lograban hacerse daño pero recurrían a la tanda de penales donde cada uno de los chicos de estos equipos buscaban anotar. Música Al final, los de casa se llevaban la victoria con un marcador en penales de 5 contra 4 de los foráneos. Luego, vendría el partido entre Apatzingán contra Real Uruapan de la categoría 2010-2011, donde se dieron hasta con la cubeta. Ninguno de estos dos equipos dejaría de luchar por buscar la ventaja del partido. Después, esta falta que cometía la portero de la casa, los de verde aprovecharían muy bien el tiro libre para clavar así, señores, sin importar la altura de la Canservero y abriendo el marcador. Las jugadas continuaban en busca de anotar por parte de ambos bandos, pero no lograban marcar. Al final, el score dejaba con la victoria a la visita, con la mínima diferencia. La jornada terminaría con el partido entre Real Uruapan contra selectivo Apatzingán de la categoría 2008-2009, donde la batalla arrojaría un marcador de 4 a 3, dejándole la victoria a los de Tierra Caliente, cerrando de esta manera una serie de juegos donde daban muestra de lo que representa el fútbol en nuestro estado, como es la cercanía pese a ser equipos rivales. Grupo Arfi, todo para tu sistema de riego, presentó